Luego de haber recibido una llamada por parte del ECU 911, señalando que unos gatos estaban atrapados en el segundo piso de esta entidad. Nuestras cámaras acompañaron a los miembros de la casaca roja, pero antes el abogado Jonathan Guamán nos indicó de la emergencia. Por el mollido, por el lloro de los gatitos, subimos y nos dimos cuenta que una gata había perdido como aproximadamente 4 o 3 gatitos. ¿Gatitos que van a ser? ¿Los van a rescatar? ¿Se los van a llevar? Pues tengo entendido que hay un refugio para llevarlos al refugio y que les den un mejor futuro, les lleven a un hogar que pueda detenerlos. Aquí se reparten un gatito cada uno de los de aquí. Lo que pasa es que no somos de aquí. Vamos a pensarlo, la compañera, claro, de pronto puede ser. Luego subimos para poder observar el rescate y la búsqueda de los mininos. Iban quitando varias puntas de cemento, donde supuestamente se encontraban estos gatos. Minutos después fueron encontrados para ser puestos en un cartón. La doctora Elizabeth Soto, fiscal, señaló a los miembros de la Casa Carroja que se les busque un hogar o alguna persona que quiera adoptarlos, ya que no podían tenerlos en el lugar. ¿Por qué no les llevan al mercado y de esa manera se les busca un hogar? No podemos tener ahí los animalitos. ¿Se los lleva? Pues que la mamá no va a venir a llevárselos. ¿Se los lleva? De ahí coge del cuello y se los lleva, la verdad. No creo, más bien, porque no buscamos en el mercado. Pónganle en el mercado donde hay gente y ellos van a ir llevando. El que necesite va a ir llevando. Porque es que me saca dejándomelos aquí, aquí casi la gente ni viene. Más bien lléveles al mercado y ahí la gente puede ir llevando a alguien que le interese llevar un gato. ¿Usted no está interesado en abogado a un gatito? No, yo no tengo ni quien me lo cuide. ¿Harta pulga? Sí, los animalitos han estado con pulga. ¿De cuánto más o menos estaban aquí ellos? Del viernes, ¿no? Bueno, el llamado por parte suya, ¿alguien quiere adoptar un gatito? No, que les brinden un hogar. Usted sabe que lo que necesita un animal es amor y un hogar, donde les puedan brindar un plato de comida. ¿Por qué no hay que dejarlos ahí? De pronto pueden morir, ¿no? ¿También tienen sus derechos los gatos? Claro, usted sabe que en la Constitución la naturaleza tiene derechos y estamos hablando de un ser vivo. Entonces, que se basen en eso, más bien, ¿por qué no buscan una forma de darles un hogar a estos animales? Luego, el cabo Carlos Valareso, miembro del Cuerpo de Bomberos, señaló que ellos solamente rezaban el rescate y que se debería esto coordinar con alguna otra entidad. ¿Se debería rescatar estos gatos? ¿Solo rescatarlos? Solo rescatarlos. Ya, el otro debe coordinar con lo que es el lugar donde los llevan, pero no han coordinado nada. Entonces, nosotros lo que hacemos es rescatarlos y dejarlos acá. ¿La abogada menciona que los lleven al mercado? ¿Se le busca alguna casa, alguien que los quiera adoptar? No podemos hacer eso. El 911 ya les ha advertido que los rescatamos, pero queda al cargo de ellos. Eso es lo que hemos hecho nosotros y es lo que hacemos. Carlos, aquí queda de pronto alguien de buen corazón que los quiera adoptar, ¿no? Que vengan aquí a la fiscalía, van a estar los gatitos, alguien desea a los gatitos que los vengan y los lleven. Van a quedar aquí, yo sé que la madre hasta más tardecito los va a recuperar. La madre los va a llevar al lugar donde estaban. Carlos, ¿no fue tan difícil el rescate, no? No negativo, estuvieron fácil, sí. Estuvieron tapiñados por ahí en algún lugar. Harta pulga, ¿no? No, eso es lo que más hubo, más que gatos. Oiga, Carlos, bueno, usted como lo señalaba anteriormente en otro reportaje, justamente un rescate de gatos, ¿están preparados para todo este tipo de emergencias? Afortunadamente, sí. Todos tenemos la preparación para todo tipo de rescate. Informó James Sansucal.